En 2020, se les diagnosticó cáncer de mama a 2,3 millones de mujeres en todo el mundo. El 70% de los casos de cáncer de mama en estadio inicial tienen RH positivo y HER2 negativo. Este tipo de cáncer de mama puede recidivar décadas después del diagnóstico. La recidiva a distancia se denomina cáncer de mama metastásico o avanzado. El riesgo de recidiva es muy variable en este tipo de cáncer de mama. Los test genómicos miden la actividad de los genes en el cáncer y pueden predecir el riesgo de recidiva. Los resultados de estos test le ayudarán a usted y a su médico a decidir la terapia adecuada. La quimioterapia y la terapia hormonal han sido el tratamiento de referencia para el cáncer de mama con receptor hormonal positivo y HER2 negativo de alto riesgo. Los efectos duraderos y la toxicidad de estas terapias del cáncer de mama pueden ser una carga de por vida para las mujeres y sus familias. Los test de expresión génica se crearon para ayudar al médico a guiar la decisión del tratamiento que debía recibir la mujer según el riesgo de recidiva. Estos test han cambiado la vida de las mujeres. La ciencia y la tecnología han avanzado mucho desde los primeros test de perfil de expresión génica. El test de segunda generación prosigna integra parámetros clínicos y patológicos como tamaño tumoral, proliferación y ganglios y la identificación del subtipo molecular para obtener un resultado del riesgo de recidiva a 10 años en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama inicial con receptor hormonal positivo. En la era de la medicina personalizada, se toma la decisión adecuada para cada paciente gracias a la información proporcionada por los test de expresión génica. El test prosigna ofrece respuestas en las que su médico y usted pueden confiar. Elegir la terapia adecuada es un proceso complejo. El test prosigna aporta tres datos clave específicos del paciente. El grupo de riesgo bajo, intermedio o alto El resultado del riesgo de recidiva Y el subtipo molecular El resultado del riesgo de recidiva ofrece información valiosa basada en datos fiables y precisos para tomar la mejor decisión. Además, la clasificación por subtipos permite una evaluación más precisa del patrón de expresión génica tumoral, ya que un error de asignación puede afectar significativamente el tratamiento del cáncer y los resultados. Elija el test que ofrece resultados fiables y robustos. Escoja un test con una capacidad pronóstica demostrada que proporciona la máxima información sobre el cáncer y el riesgo de recidiva a distancia. Elija un test que se realiza en su país en el ampliamente consolidado sistema ENCOUNTER que proporciona información sólida y fiable para tomar decisiones con rapidez. Prosigna ayuda a su médico a darle la mejor atención usando la mejor información para tomar las decisiones terapéuticas que afectarán al resto de su vida. El test prosigna brinda la confianza necesaria para que usted y su médico tomen las decisiones correctas para tener una mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible. Gracias por ver el video.